Vamos a ver, puede ser un número decimal con un número finito de decimales En tal caso se pone el número sin coma partido de un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga ¿Vale? Esto por supuesto había que simplificarlo Y queda 47 partido 20 Ahora, 3,41 todo periodo Cuando tiene un número decimales periódico Lo que se hace es, ¿qué te enseño? La forma con n o la forma sin n Pues se pone el número sin decimales Se le resta la parte entera y se divide por tantos 9 como decimales tenga en el periodo Esto sería, ¿sí? Tantos 9 como decimales tenga en el periodo Pones el número, le quitas la parte entera, lo divides Entonces esto sería 338 partido de 99 Y luego se simplifica ¿Vale? Y luego está el número periódico mixto Que tiene un número de cifras periódico Decimal y otro fuera del periodo ¿Vale? Entonces ahí se coge Se pone el número sin decimales Se le resta la parte que está fuera del periodo Es decir, 24 Y luego se le divide entre Tantos 9 como tenga la parte decimal Y tantos 0 periódica Y tantos 0 como tenga la parte no periódica Y esto sería 2447 partido de 990 Y luego se simplifica Ya está Está cerrado, ¿no?